... Señor Presidente del HCD, doctor Maximiliano Almazanti, su despacho. De mi mayor consideración, por la presente me dirijo a usted en referencia a la nota publicada en la edición del último sábado en el Semanario Local del Ciudadano, donde el señor concejal, doctor Horacio Cabreras, vierte algunos conceptos que de no aclararse, pueden resultar injuriantes hacia mi persona y a otras autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal. En dicha publicación, donde además de los comentarios del periodista, el señor concejal dice que en el hospital se pagan sobre sueldos algunos médicos y se solicitarían retornos por las autoridades del área. Además de mentir rotunda y enfáticamente estas afirmaciones por falaces e injuriantes, quisiera que públicamente se ratifique o rectifiquen las mismas. Y en caso de tener pruebas o documentación que las respalden, le solicito que las presiden en las áreas legales del municipio o el hospital para iniciar las actuaciones sumariales correspondientes. Pienso que este tipo de declaraciones se dice en un escenario político pretendiendo acumular un caudal electoral que de otra forma les es muy difícil de obtener. El poner en duda la conducta de los funcionarios livianamente por los medios sin tener nada que respalde estos dichos, es una conducta que sólo consigue el desprestigio de la política como herramienta de cambio. Apuesto a honestidad intelectual del doctor Cabrera y que estos dichos sólo hayan sido un exabrupto propio de una declaración periodística solicitada en forma sorpresiva. Bueno, quiero aclararle dos o tres cuestiones, porque la verdad que cuando se habla en el tema de salud siempre he tratado de ser lo más claro posible y en esto no tienen que quedar dudas. En cuanto al pago de sobrepeso, de sobreprecio y el dinero que cobraban algunos profesionales, eso se desprende de las distintas órdenes de pago que hemos podido ver en la rendición de cuenta. O sea que eso no es ningún tipo de mentira ni no tiene por qué ofender a nadie. En cuanto al tema de los retornos, la verdad que es algo que yo no he dicho y si hubiera tenido prueba o algo por el estilo, por supuesto que hubiera sido el primero que le hubiera dicho, pero la verdad que no fue así y por supuesto que nunca lo he dicho porque no digo nada sin antes no tener las pruebas correspondientes. Segundo, que desde que estamos en esta función legislativa no hemos hecho más que tratar de aportar soluciones al sistema de salud y lejos hemos estado de poder sacarle un rédito político y a las pruebas realmente me remito, uno podría haber hecho un montón de otras actuaciones más y sin embargo todas las actuaciones que hemos hecho las hemos hecho vía Consejo Deliberante y vía la Comisión de Salud. Así que la verdad que está lejos del espíritu mío usar el tema de salud y de seguridad con fines netamente políticos, ya que creo que tiene que ser una cuestión de Estado, es algo que nosotros venimos reclamando permanentemente y de hecho estamos discutiendo esos temas con ese espíritu en la Comisión de Salud. Así que la verdad que repudio totalmente esa nota, creo que no tiene nada que ver, yo no he dicho de ninguna manera que había retorno en el hospital. En cuanto al sobreprecio, ya les vuelvo a repetir, se desprende de las órdenes de pago. En cuanto al Tribunal de Cuenta, el Tribunal de Cuenta no va a objetar los montos, o el Tribunal de Cuenta, si tiene algo que objetar, va a objetar la falta de respaldo de la documentación. De ninguna manera los montos que se pagan. Eso más allá de que uno lo considere injusto o no. Así que espero realmente que el tema esté aclarado, principalmente a mis colegas concejales, porque es un tema muy sensible y los que me conocen saben que yo jamás utilizaría ese tema específico, el cual vengo estudiando hace mucho tiempo para fines políticos. Así que si queda alguna duda, estoy a disposición absolutamente de todo, principalmente a disposición de la Comisión de Salud.